Y volví con el tercer vídeo sobre los chats, el cual muchos esperaban. Carita feliz bueno es hora de iniciar con el vídeo pero antes presentaré a mi amigo Héctor. Bueno querido público que nos sigue día a día con estos vídeos les volvemos a traer la tercer parte de los violadores, pedófilos, gente que habla pavadas, acosadores, braían jajaja, enamoradizos, cornudos, y gente que no tiene otra cosa que hacer. Y para los idiotas que nos van a odiar quiero que sepan que no nos importa su opinión muajajajaja. jajajaja. Creo que es hora de empezar con las imágenes. Bueno, empezaré con preguntas. Y bueno, esa imagen muestra a los típicos pendejos que están al pedo, jaja, que se matan a pajas día y noche. XDXDXDXD. Bueno, empezaremos con los ban injustos. Lo baño porque se desconectó. Esa persona se tiene que buscar amigos urgentemente. Bueno, seguiremos con el violador de José, jajajajaja. Este es un total violador y depravado sin vida. Chicas, corran, no se acerquen al jajaja. Seguiremos con algo romántico XDXDXD. Estas son las típicas personas que necesitan novio o novia urgentemente. No entiendo cómo se enamoran en el Xact, los vieron locos. Bueno, seguiremos con los putos spameros. Le doy toda la razón a Brian. Seguimos con los que se alteran un poco XDXDXDXD. Este es un talado que no tiene nada más que hacer que putear a los demás. Está muy al pedo, necesita que Héctor le peje. Preguntas muy boludas, jajajajajaja. Ese es un boludo que se copió la pregunta de tantos otros talados. No pueden pensar otra cosa. Verdad es de Ichimaruin. Porque la mayoría de los Xact tiene a boludos hablando estupideces. Consigan una vida infelices con este video. Se van a dar cuenta de a quienes no les tienen que hablar. Bueno, aficionados a estos videos reveladores de Xact, jajajaja. Me retiro del video porque si no tardamos demasiado. Le dejo el trabajo a Brian y a los que salen es este video. Ojalá no os odien. Jajaja, este no es el fin de Héctor. Muajaja, adiós. Bueno Héctor, vete de una vez. Seguiré con unos gays XD. Bueno, seguiremos con el que insulta al dueño del chat y los banean solo por unos segundos XD. Los que me amenazan por el video, jajajaja. Me importa un bledo tu amenaza XDDDDDDDDDDDDDDDD. Bueno creo que con eso termina el video. Pero antes de irme tengo que decirles que no mostré algo. Porque parece que Nico había hecho algo que no debía. Y la novia Maki se iba a enojar. Cuando le dije que lo iba a poner en broma. El pensó que lo iba a mostrar y el chico es muy listo. Y dijo que le mandaría un mensaje a la novia XDXDXDXDXDXDXDXDXDXD. Bueno muéstrenle el video a sus amigos y que sus amigos se lo pasen otro amigos. Envíen el video en cadenas XDXDXD. Postdata odio las cadenas XD.